Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y yo sé que los tenía descuidados un poquito. Bueno, como saben, vine a Denver, Colorado a cuidar a mi mamá, porque la operaron de una de sus rodillas, así que la recuperación es un poquito lenta. Así que vamos a pasar un tiempecito aquí hasta que la jefecita ya se sienta mucho mejor. Casi me aviento el mes aquí, mi gente, así que puede ser que unos mesesitos más. Pero pues igual, sea donde sea que andemos, uno tiene que seguir con la devoción a la santita, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Estas tres santitas que ustedes ven aquí, mi gente, me las regaló mi hermano. De hecho, tengo unos videítos donde hablo de estas santitas, solo que no tenía señal de internet. Hice los videítos, pero no pude subírselos. Apenas ahorita ya nos pusieron el internet y pues ya a empezar a subir contenido, mi gente. Pero sí tengo unos videítos ahí atrasaditos que quiero subirles. Uno de ellos es de cuando tú te pones un tatuaje de la Santísima, si hay algo que tú tienes que hacer para ponerte un tatuaje. Bastante interesante para que lo vean. En estos días lo vamos a subir, ¿ok? Y entre otros temas que no recuerdo bien, ya se me olvidó. Pero ahí están guardaditos, mi gente. Al ratillo lo subimos, ¿ok? Y al ratito lo subimos. Aquí tenemos una canelita. No sé si se alcanza a ver porque está bastante oscuro. Esta canelita, mi gente, la vamos a trabajar para las lociones de feromonas. Y aquí tenemos agua de despojo. Y agua de estrancadera. Unas agüitas que trabajamos y ritualizamos. Para los bañitos que vamos a mandar la semana que viene. Ahorita le voy a poner a mi Santísima su veladora de agradecimiento. Y vamos a empezar a rezarle su novena hoy. Acuérdense, devotos, que yo siempre le rezo a mi Santísima su novena, una vez al mes, su rosario. Entre otras cositas que yo hago, que yo le ofrendo a mi Santísima. Y saben que me voy a agachar un poquito porque no me gusta estar mirando a mi patroncita para abajo. Creyentes y devotos, bueno, devotos de la Santita. Ustedes saben que para Navidad o para Diciembre a mí me gusta hacer alguna dinámica. Pues con mucho, muy respeto para ustedes. Creo que el año pasado regalé algunos amuletos, creo. Algunas veladoras, velaciones, lecturas. No recuerdo muy bien. Y este año, bueno, voy a regalar las lecturas gratuitas. Van a ser tres. La lectura que tiene que salir sí o sí, mes con mes, en nombre de mi Santísima. Y otras dos lecturas que van a ser opcionales. Ustedes pueden elegir su lectura o pueden elegir alguna veladora. Que lo que yo haría es trabajarlos desde acá. Pueden pedir su veladora para el amor, destrancadera, protección, despojo. Lo que tú quieras. Desde acá se te va a trabajar. Si tú sales ganador en la dinámica, claro está. Acuérdense, mi gente, que mes con mes regalamos una lectura gratuita en nombre de la Santísima. Hacemos el sorteo los días siete o nueve de cada mes. Lo mismo vamos a hacer para este mes. Pero con la diferencia de que vamos a regalar lecturas, más lecturas gratuitas. O la opción de elegir alguna veladora con alguna intención personal de ustedes. Bueno, mi gente, un gustazo saludarlos. Ahorita le voy a rezar a mi Santísima. Su novena, hoy empiezo con el día primero. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao.